El cambio climático es un desafío global que requiere respuestas innovadoras y eficientes. Las alianzas tecnológicas permiten un intercambio de conocimientos, experiencias y recursos entre los diferentes actores que empujan la innovación para abordar los problemas ambientales. TIPSA, URBIM y Libelium son conocedoras de la importancia de estas alianzas y han unido su capacidad de innovación en una alianza para impulsar el uso de tecnología inteligente que ofrezca soluciones sostenibles a sus clientes. La solución Libelium Parking dispuesta en el edificio de TIPSA envía los datos de disponibilidad de plazas de aparcamiento al gemelo digital de URBIM para ofrecer una visión más precisa y detallada del uso del espacio y de la ocupación en tiempo real. TIPSA es una empresa líder en servicios de ingeniería, arquitectura y consultoría con más de 55 años de vida profesional que se encuentra en constante crecimiento a través de la innovación. URBIM es una solución integradora de datos y soluciones que te permite crear y gestionar tu gemelo digital. Las tres características de un gemelo digital de URBIM son el proposicionamiento, la visualización 3D y la conexión con datos en tiempo real, con el factor tiempo. Esta combinación permite aprender cómo se comporta un activo en relación a su entorno y sus usuarios y por lo tanto nos permite gestionarlo mejor, llegando a conseguir un ahorro de hasta el 35% de los costes operativos. El concepto de gemelo digital es muy sugerente y nos encanta. Lo entendemos como una representación digital realista de un activo, aunque también lo podemos aplicar a un proceso o incluso a sistemas en el medio natural. Para nosotros un gemelo digital nos permite viajar al futuro para traer soluciones al presente. El nodo de Parking de URBIM está basado en tecnología radar que permite detectar la disponibilidad de estacionamiento tanto en interiores como en exteriores. El dispositivo de Parking de URBIM es Fireware Ready. Esto significa que los datos de ocupado o libre son compatibles con el estándar Fireware y pueden integrarse en otras soluciones. Como caso de uso, en el edificio de TIPSA hemos conectado los sensores de la plataforma Smart Parking de URBIM que conjuntamente con otros datos del edificio provenientes del BMS y otras bases de datos permite visualizar todos estos de manera ordenada y agregada para una mejor toma de decisiones. El valor de esta integración se refleja en la capacidad de visualizar y analizar datos complejos de manera ordenada y agregada facilitando la toma de decisiones más informadas y eficientes. Así, la zona de aparcamiento de TIPSA se vuelve más dinámica y adaptativa y como con la solución de Parking podemos integrar cualquier otra solución IoT de Libelium al gemelo digital de URBIM para ofrecer una solución completa directamente al cliente. Creamos soluciones ingeniosas e innovadoras que impulsan un futuro urbano más conectado y que será mejor y más eficiente. A día de hoy, es el camino. Behind the change, beyond the challenge.